¿Cuál es la valoración del riesgo cardiovascular en cualquier paciente hipertenso, paciente con factores de riesgo cardiovascular o, en este caso, en la diabetes? Se utiliza la determinación del cociente de albúmina creatinina en orina, albuminuria, y la estimación del filtrado glomerular. La estimación del filtrado glomerular se realiza mediante ecuaciones predictivas derivadas de la creatinina. Y las sociedades científicas han decidido que la ecuación que menos sesgo supone es la ecuación de CKD-EPI. No obstante, estas ecuaciones no han sido validadas en pacientes con pesos extremos. Al ser ecuaciones predictivas realizadas en una determinada población, los pesos extremos como índice de masa corporal menor de 19 o obesidad importante, índice de masa corporal mayor de 35, no están validadas y se requiere utilizar orina de 24 horas. Pero, en general, en la práctica clínica diaria, CKD-EPI es la ecuación que debemos utilizar. En la diapositiva podemos ver las tres clásicas ecuaciones que utilizamos. Una fue MDRD, que fue la primera, que producía una infraestimación muy importante, especialmente con funciones renales buenas. Posteriormente, la ecuación de CKD-EPI, que logró disminuir esa infraestimación de la función renal en aproximadamente un 5%. Y, a la derecha de la diapositiva, pueden ver la ecuación de Co-Croft-Gold. La ecuación de Co-Croft-Gold tiene una serie de problemas. En primer lugar, que se realizó en una población con función renal prácticamente normal, 95% varones, y que no utilizó creatina estandarizada, contrariamente a lo que hizo CKD-EPI, además de que Co-Croft-Gold no utilizó radioisótopos o radiofármacos para la estimación de la función renal y la medición. No obstante, es importante considerar que la ecuación de Co-Croft-Gold sobreestima la función renal, especialmente en obesos. Co-Croft-Gold, en general, sobreestima aproximadamente un 10%. Y, en obesos, lo que hay que hacer es que ajustar la ecuación de Co-Croft-Gold a superficie corporal, lo que supone otro porcentaje de reducción de la misma. En resumen, en pacientes que no tengan pesos extremos, IMC más de 35 o menos de 19, se recomienda utilizar la ecuación de CKD-EPI, teniendo en cuenta que va a ofrecer una infraestimación alrededor del 5%. Si utilizamos la ecuación de Co-Croft-Gold, vamos a tener una sobreestimación de la función renal, y en pacientes obesos se producirá una infraestimación. Es decir, recomiendo CKD-EPI y en pacientes que tengamos dudas con filtrados alrededor de 60 que pueden hacer que indiquemos o no un fármaco, se puede utilizar orina 24 horas o cualquier fórmula corregida por superficie corporal como Co-Croft.